Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero principiar indicándoles que hoy, 14 de abril, siendo las 18 horas, poquito pasadas, hemos tenido 13 casos nuevos, es decir, hemos llegado a 180 casos. Eso seguimos con 19 personas recuperadas, 5 personas fallecidas y 155 casos activos que están hospitalizados. La distribución de estos 180 casos es la siguiente. En los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeque hay un total de 141 casos, que hace un 78.4 por ciento del total de los casos. En Totonicapán, Nuevo Tenango, Quetzaltenango y San Marcos hemos subido a 15 casos, lo que hace que se suba a 8.3 por ciento del total de los casos. En Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, tenemos seis casos, para un total del 3.3 por ciento del total de los casos. Mientras tanto, en Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Xuchitepeque y Retaruleu, hemos alcanzado nueve casos, que representa un total del 5 por ciento de la totalidad de los casos. Y por último, en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, se contabilizan nueve casos, que representan también 5 por ciento del total de los casos. Al día de hoy, se espera repartir nueve mil 115 cajas de las de Juntos Saldremos Adelante, que se vendrán a sumar a las 54 mil 427, que se llevaban total repartidas hasta el día de ayer, con lo que prácticamente estamos llegando a 63 mil 564 mil cajas. Seguimos entregando en todas las áreas vulnerables del país. Mañana es importante que sepan que habrá un mensaje del Ministerio de Finanzas, de Desarrollo y el Ministerio de Economía, donde hablarán sobre el tema económico, el Fondo de la Protección del Empleo, la Alimentación Escolar y la Asistencia Económica Temporal de Emergencia a los Hogares Vulnerables y los otros programas de apoyo que tenemos para las familias guatemaltecas afectadas por esta crisis. Les pido que, por favor, no se lo pierdan. Esa conferencia va a poder brindarles a ustedes con mayor amplitud cómo serán los beneficios, desde cuándo estarán vigentes y cuál va a ser la mecánica que va a llevarse a cabo para que usted pueda estar tranquilo, que todo, absolutamente todo, pueda estar listo para que esto inicie cuanto antes. Una recomendación más. Quiero decirle a la población que no tienen que ir a las municipalidades a pedirles al alcalde que el alcalde les vaya a dar el bono. No, el bono los damos en el gobierno central y lo estamos dando a la gente del comercio informal registrada en las municipalidades. Los alcaldes, por supuesto, que tengan listado, debidamente comprobado, que los certifiquen en una declaración jurada de que esas personas son de la economía informal de su municipio. Hay alcaldes que me han llamado y me dicen «Mire, nosotros no tenemos control sobre la economía informal y por lo tanto no los podemos ayudar». A las personas que creen que yendo a la municipalidad a pedirle al alcalde, el alcalde le va a dar, están equivocados. El alcalde tiene que mandar aquí a Casa Presidencial su listado. Ese listado lo manda en forma física y en un USB. Nosotros aquí, el personal de presidencia, lo procesa, lo envía al Ministerio de Desarrollo para que éste a su vez lo remita al Banco Banrural para que podamos hacer el depósito de una manera inmediata. Estimados conciudadanos, hemos llegado a 180 casos. Estamos cerca de llegar a los 200 en poco más de cuatro semanas de haber iniciado el primer caso. Hemos hecho mucho esfuerzo en conjunto y lo hemos hecho juntos, gobernantes y gobernados. Quiero agradecer a todos los que están ya usando su mascarilla. Es impresionante cómo vemos ahora las calles con gente con mascarilla. Mañana saldrá la gente a repartir varios miles de mascarillas más para que podamos seguir y estaremos presentes muy probablemente mañana en el área de Zacatepeque y pasado mañana en el área de Chimaltenango, principiando a cubrir las áreas en donde hemos visto que hay focos para que podamos tener una disminución y podamos pararlos para que tengamos la posibilidad de que ese 74, 78 por ciento de casos que tenemos en esta región compuesta por Guatemala, Zacatepeque y Chimaltenango lo logremos contener y lo logremos parar porque es aquí en donde está la gran mayoría de los casos de coronavirus en el país. Vamos a seguir trabajando sin descanso por superar la situación. El día de hoy estuve en Petén y ya ese hospital está caminando, está próximo a finalizar la obra gris. Esperaríamos que para finales de esta semana, a principios de la otra, esté totalmente finalizado y podamos principiar entonces todo el trabajo de sanitización y equipamiento para que lo tengamos ya listo para atender a los amigos y amigas peteneras. También quiero decirles que a partir de mañana, casi seguramente alrededor del mediodía, se abrirán las puertas del hospital de Quetzaltenango para principiar a atender, Dios no lo quiera, a los casos de la región a la que pertenece Quetzaltenango para que podamos tenerlos más cerca de sus hogares y podamos ahí tener un centro de primera calidad con un intensivo del mejor nivel para que podamos tener la mejor atención y podamos lograr superar la crisis que nos está afectando a varios de los guatemaltecos hoy en día. Seguimos en la lucha, seguimos juntos trabajando por superar esta crisis. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.